Aquí estamos con Jimmy García, relevista de los Dodgers. Háblanos sobre cómo te ha ido en el Spring Training con los Dodgers. Nada, me ha ido muy bien, gracias a Dios, tú sabes. Tratando de hacer el equipo, trabajando duro, para ver si esta gente toma la decisión de dejarme un equipo y eso. Háblanos sobre cómo te preparaste durante la temporada baja con miras a esta temporada 2015. No, fui a República Dominicana, trabajé duro con mi hermano, que también juega baseball, y nada, trabajamos bien duro para uno llegar ready al entrenamiento. Háblanos sobre la dura competencia dentro del equipo de relevistas. Hay unos cuantos grupos, pero muchos relevistas. ¿Qué te dice de los Dodgers sobre la competencia para esos puestos? Yo creo que la competencia no es dura, solamente uno tiene que tratar de hacer su trabajo cada vez que uno salga a pichar o al terreno del juego, solamente que ellos tienen el control, la decisión, los jefes son los que toman la decisión, uno solamente tiene que hacer su trabajo y eso. ¿Y qué te dice de la profundidad de los lanzadores, de los Dodgers? ¿Están preparados obviamente por si pasa algo, por lesiones o alguna emergencia, no? Sí, sí, el equipo se ve muy bien, gracias a Dios, y creo que tenemos un buen lanzador y eso. ¡Gracias por ver el video!